El Grupo Gaviota, líder de la industria turística cubana, promedia un ritmo anual de crecimiento de un 12% en capacidad de alojamiento y vacacionistas atendidos en sus instalaciones. Su plan de desarrollo abarca los principales destinos del país, Varadero, la Callería Norte de Villaclara, Ciego de Ávila y Camagüey, el Polo de Holguín y La Habana. El plan inversionista del grupo prioriza la capital, donde actualmente tienen explotación los hoteles Quinta Avenida, Memories Miramar Habana y H10 Panorama. La próxima apertura en 2016 será este hotel 5 estrellas de lujo con 246 habitaciones que hoy se edifica en la antigua Manzana de Gómez frente al Parque Central en La Habana Vieja. El hotel será administrado por la cadena hotelera suiza Kempinski, la más antigua de Europa. Se prevé en 2017 la reapertura del Hotel Packard, totalmente renovado con 300 habitaciones, y en 2018 el nuevo Prado y Malecón con 208 habitaciones. Los proyectos abarcan además la remodelación de los hoteles Regis, el Gran Hotel y el Metropolitano, ubicados también en el entorno del centro histórico de la ciudad. El grupo hotelero Gaviota opera más de 24.000 habitaciones en el país y proyecta llegar a 50.000 en 2020. La estrategia de crecimiento en La Habana contribuirá, según directivos de Gaviota, a convertir a la capital cubana en uno de los principales destinos urbanos del Caribe. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana